Hola que tal como estas mi nombre es Sergio y en este video te quiero hacer un review sobre el curso de programa 20 en 30 mujer estupenda ya que hay mucha gente que esta interesada en aprender dentro de este programa pero no saben si realmente funciona, si vale la pena, si realmente van a poder bajar 20 kilos en 3 meses por eso en este video te quiero hacer un review completo sobre este programa, sobre sus beneficios, si realmente funciona, si vale la pena, si es una estafa y como puedes adquirirlo ya que hay muchas personas que lo están comprando a través de páginas no oficiales, están perdiendo todos los beneficios y están perdiendo su dinero por eso si no quieres perder tu dinero y quieres tener todos los beneficios que incluye este programa si quieres adquirirlo una vez que termines de ver este video en la descripción te dejo el enlace a la página oficial de la productora para que puedas acceder hoy mismo si tu eres una persona que quiere bajar de peso pero no logra hacerlo porque tal vez estés con la menopausia, que tengas ya una alta edad que no tengas el tiempo suficiente para poder dedicarle al ejercicio o no sepas como hacerlo entonces este curso de 20 en 30 mujer estupenda es perfecto para ti ya que simplemente siguiendo los pasos de la instructora que créeme son unos pasos muy sencillos vas a poder bajar hasta 20 kilos en 3 meses este es un programa en el cual tu vas a poder aprender a como bajar de peso de manera correcta, de manera saludable sin pastillas milagrosas, ni ejercicios raros que seguramente ya hayas intentado anteriormente no es un curso milagroso, no es algo que va a ser de la noche a la mañana pero si lo practicas durante los 3 meses que dura este programa estoy seguro que vas a ver cambios en tu cuerpo, cambios en tu estilo de vida en como te sientes, en como tratas a los demás cuáles son los objetivos que tiene este programa adelgazar 20 kilos en 90 días mejorar tu salud, el verte más joven fortalecer el sistema inmune eliminar la ansiedad eliminar los antojos dormir bien aumentar tu energía reducir la inflación y aumentar tu autoestima además de muchas cosas más esto tu lo vas a poder aprender a través de las clases que ya están grabadas como tú vas a poder bajar hasta 20 kilos en tan solo 3 meses tú puedes llegar a bajar muchísimo más como puedes llegar a bajar menos todo depende de tu constancia de cuántas ganas tú le pongas a lo aprendido dentro de este programa además de que también vas a tener una sesión de mentoría grupal semanal para poder resolver todas tus dudas si tienes alguna pregunta o quieres cambiar algo en este reto lo vas a poder hacer también tienes una comunidad de whatsapp para sentirte acompañada día tras día por Marcos Ferreiro y sus compañeras además de una tarea diaria que debes de completar también vas a tener una biblioteca online con la respuesta a todo lo que necesitas para crear este estilo de vida y también una evaluación personal de médicos para tener claro qué es lo que debes mejorar en tu cuerpo además de que si eres de las primeras personas vas a poder tener el acceso a estos bonos completamente gratuitos que como puedes ver aquí cada uno está valorado en más de 100 dólares o más bien 100 euros aquí vas a tener desde una sesión VIP privada con Marcos también el curso aprende a vivir sin estrés y ansiedad también dos rutinas de entrenamiento para que derritas las grasas y eleves los niveles de energía entre muchos otros bonos adicionales si tú quieres cambiar tu estilo de vida quieres mejorar quieres verte y sentirte mejor contigo misma que la gente realmente vea un cambio en ti entonces en la descripción te dejaré el enlace a este curso para que puedas empezar hoy mismo y si tienes alguna duda o alguna pregunta déjala acá abajo en los comentarios y yo te estaré ayudando lo más pronto posible eso sería todo por el video te agradezco que lo hayas visto y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!